Hola a todos y todas, nosotros somos Pratt, queremos invitarlos el martes que viene a una entrevista en el programa El Arco de la Denoé, conducido por Noé Gómez Mi nombre es Mario Romano, guitarrista de Pratt, Pablo Ferrer, bajista Hola, soy Pato Funes, banderista de Pratt Yo soy Tami, vocalista Están todos invitados